El que se desprende del fondo es Sichel, el ex jugador de Lanús. El toque para Falero. Observen que bien abre para Walter Fernández. Le pega de zurda y pone allí el partido 1 a 0. Esa fue una muestra. Y acá, miren, Orte, Washington González, perdón, Walter Fernández, que se le decía. Ahí está. El puntero izquierdo, Anielo otra vez que vuela, pero Racing estaba 3 a 1. Y las jugadas de gol se seguían sucediendo, en uno y otro. Para una tarde tranquila, porque observen, de esta manera, de derecha, Walter Fernández en el segundo tiempo pone el partido 3 a 0. Y ahora comienzan las feras. Primero, Vázquez, Olivera y Walter Fernández, con toda la bronca. Walter Fernández es el que convierte el gol. Vázquez es el que hace el lateral, Olivera, el cabezazo, Falero, otro cabezazo, Ferrari que toca, 4 a 2. Estaba para el quinto Racing, porque siguió jugando mejor que Sarmiento de Junín. Pero, este es el gol de Racing. Walter Fernández, un gol espectacular. Una doble pared con Caldeiro. El remate del exjugador de Defensores de Belgrano, que juega por adentro. No es puntero. Una figura de Racing ayer. Aquí, penal. De Baloy a Ortiz. El uruguayo que volvió. Pasturen, sin duda. Y observen la fuerza en el remate de Walter Fernández. Un cañonazo. Impresionante el remate. El Michelli que va, que toca la pelota. Y Racing que se pone aquí. Y van 10 minutos del segundo tiempo, 3 a 0. El abrazo. Colombatti. El arquero que quita Colombatti otra vez. Orte que la toca hacia atrás. Walter Fernández va a llegar al penal. Ahí está, Méndez a Pavón. Lo protestaron los hombres de Estudiantes de Buenos Aires y sus simpatizantes. Ya lo van a ver. Pero es penal, no caben dudas. Quiere jugar la pelota, con la pelota arrastra el hombre y es penal. González, de un arbitraje con altibajos, marca penal. Observen los simpatizantes de Estudiantes de atrás. El gol es de Walter Fernández. En el segundo tiempo cambió todo. Porque Racing había jugado bien. Sí, 70 y pico de mil, la Australia es el primer partido. Claro, contra 128, 900 y algo del viernes por semana. El gol de Walter Fernández. Apenas comenzado el partido. Dos minutos. Te echás un poco mordido, ¿no? Washington González. La engancha con la derecha. Bastante que vas a pegar con la derecha. Pero la importancia de Walter Fernández en este Racing Boss, Fernando, que lo viste en muchos partidos también, fue vital, ¿no? Sí, en el octogonal, fue... No van los dos con la plancha. A ver. Claro. ¿Verdón? Y esto. A ver, reguete. Walter Fernández. En el tanto de Racing. Walter Fernández. ¡Gol! ¡Gol! De Racing. Cuando se estaba por cumplir el tiempo reglamentario, Walter Fernández, con toda la garra, el coraje y las ganas del mundo, se llevó por delante esa pelota. Y justo ante la salida de Lanari, tocó para convertir el cuarto tanto de Racing. Partido con alternativa, cambiantes. Ganaba Racing 2 a 0. Pasó a ganar, central, 3 a 2. Y ahora, sobre el final, Racing pasa nuevamente. Lo que ya podía con Rendón y Walter Fernández, que se animaba con Danucha. En la mitad de la cancha empujaba permanentemente Ortiz. Ruiz, atención, Walter Fernández, autocarambola del número 11 y el partido que se pone 1 a 0. Ahí está el libero, Ruiz. Walter Fernández, Castañito Fernández. Y van 12 minutos del... El despeje de paredes. Ahora Colombati. El pelotazo para Walter Fernández. ¡Gol de Racing! ¡Qué golazo el de Walter Fernández! A quemarropa. Recibió el pase en profundidad. Lo hizo Walter Fernández. Minuto 8, segundo tiempo. Lo grita Avellaneda. Racing 2. Instituto 0. Busca Walter Fernández. ¡Gol! Gol de Racing. Gol de Racing. Gol de Racing. Walter Fernández la tocó con la punta del botín ante la salida de Goyen. Y Racing Club 2. Argentinos Juniors 1. Walter Fernández toque justo sobre la salida de Goyen. ¡Gol de Racing! Arranca Racing. Va a medir a Bello. Justito. ¡Gol de Racing! ¡Gol! Walter Fernández. Gol de Racing que empata el partido. Argentinos Juniors 1. Racing 1. Walter Fernández. penal que le cometieron a gustavo costas el árbitro lo cobra inmediatamente penal para el racing iniciado recién el segundo tiempo gana river uno a cero está walter fernando tranquilamente ahí va el racing walter fernández de racing fernández fernández racing 1 river 1 a quien catalán se la lleva catalán catalán medida bello a su lado sigue catalán en toda el área walter fernández patio gol gol fernández gol walter fernández gol para racing racing 2 river 1 el ángel ludueña fueron combinando como lo que son los jugadores más dotados técnicamente de este equipo de racing va a ir walter fernández con el penal gana crecero por uno a cero tomando distancia walter fernández ahí va tiró gol fernández 1 a cero indicación de expósito va el zurdazo va zurdazo de fernández gol 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 de racing walter fernández de penal racing 2 san lorenzo cero walter fernández walter en el penal elegís un palo o espera que se mueva el arquero no no elijo un palo yo soy de pegarle fuerte igual entró con decisión para pegarle fuerte a la pelota tratando de no levantar a la pelota el arquero va bien hacia ese costado pero claro es realmente dificilísimo gol de racing walter fernández 14 minutos de la segunda etapa la jugada la inició rubén paz llegó hasta el otro sector y walter fernández no tuvo inconveniente en definir racing 1 deportivo armenio toque de paz para walter fernández gol gol de racing walter fernández la pelota rosa en la barrera descoloca a goyen y walter fernández tras el toque conecta y pone el 1 a 0 racing 1 argentino junior 0 a lo largo de los 90 minutos pero viene este cabezazo la suerte de racing la búsqueda de racing a través de walter fernández que fusiló al arquero cordobés ruidías para marcar el único gol del partido 1 a 0 triunfó